¿Qué es la que hay Corillo? Bienvenido a otro nuevo video Hoy estamos en el Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico Corillo nada más y nada menos se va a estar presentando Alvarito Díaz por primera vez aquí en Puerto Rico En un escenario así de grande Son tres noches, están a explotar las tres Y gracias al Corillo y al equipo de trabajo de Álvaro Nos dieron la oportunidad de venir aquí a sus ensayos Y grabar todo lo que pasa backstage Literalmente es súper temprano Son las 4 y 40, el show me imagino que empieza como a las 9 Todo esto es gracias a ustedes, agradecido de verdad por la oportunidad Por el apoyo Alvarito rompiendo en Puerto Rico el Coca-Cola Vamos allá Mi primera observación es que la estenografía está cabrona Como él tiene el concepto de Felicilandia que es No, Disney Pues esto parece como si fuera una película de Disney pero de villano Tiene como un flow de Maleficent Está cabrón, realmente el concepto está cabrón Yo creo que estamos aquí con Coco Yo creo que esta es una de las atracciones que tiene el concierto de Álvaro Que tú puedes venir aquí y literalmente replicar la portada de Felicilandia Vamos a hacerlo rapidito Me regaña Álvaro desde allá Mira que cabrón las escaleras Apaga esa mierda, que grado te pasa Bien, me podré treparlo o me van a regañar Quedó, quedó rey Permiso, se pueden bajar Ok, corillo, esto es una de las cosas que tú puedas interactuar en el concierto de Álvaro Y arriba Arriba está el de los globitos Así que vamos a ver Yo creo que no tenemos acceso todavía porque está todo apagado Lo están preparando Pero venga, vamos para el booth de Álvaro Fuera, corillo Ok, corillo, son las 5 y 35 Y ya el booth Ya se está ya en bastante fila Nosotros vamos a ver en la oportunidad Creo que llegamos un poquito tarde Queríamos el booth para mí solo Pero los fanáticos de Álvaro son Die Hard Que todavía no hace cerca la hora del concierto Ya hay mucha gente que se nos queda Que probablemente hay gente que baila el concierto Así que voy a hablar con la gente de ahí A ver si hay hambre A ver si la pulsera me da poderes Tú sabes, lucrarme No, papi, necesito grabar ahí adentro Usted me puede dar un brequecito Así que 100% le vamos a documentar la experiencia No se preocupe Vamos allá Aún me cheque Aún me cheque Zumba Shane, Shane, mío Aeropostal, Wellington ¿Y el arte de la payonara? Mío Ok, duro ¿Estás listo para el concierto? Nerviosa, pero Con la amiga tuya que tú estabas hablando ¿Viene para el concierto? No, no consiguió ¿No consiguió taquilla? Llámala a ver, llámala a ver Amanda Amanda, ¿me escuchas? ¿Qué es lo que me escuchas? Amandita, ¿por qué no viniste al concierto de Álvaro? Porque yo soy pobre, no tengo dinero Porque yo soy pobre ¿Qué tú harías ahora mismo si yo te digo Que tengo dos taquillas para ti? Pero tienen que ir vestida así Llora para que salga en japetón Ya está Amandita, mi amor Que lo disfrute Bye Ok, Cori Esto es un photo opportunity Del video de Jory Party Básicamente tú te parás aquí Tienes el background ¿Cómo se ve? ¿Te parece? ¿Puedes salir? ¿Se me saca de la noche? ¿Yo me voy a llevar uno? No creo No, está bien Gracias 2.9 y 40 Aproximadamente en 10 minutos Va a empezar el concierto de Álvaro Díaz Ahora mismo el ambiente está explotado La fila del merch Está re Vamos a tener El que está encargado del merch De Álvaro Para que nos cuente un poquito De cuál es la inspiración Del merch y eso Si Álvaro tuvo que ver algo ahí Y además de Está súper lleno Rompe Álvaro Tu primera noche Mañana back to back Hoy no pudimos cubrir mucho Porque fue un cricket Es lo que nos acomodamos Nos daban los pases y todo Pero mañana Les aseguro que el día 2 Va a estar mucho mejor Porque vamos a cubrir la parte de afuera Vamos a tener más interacción Con el público Así que ya saben Corillo Álvaro rompe durísimo Ok Corillo Vamos a entrevistar ahora A Mario y a Oscar Que son los propietarios Dueños de Only One La marca encargada De la merch De Álvaro Díaz Ustedes llevan ya ¿Cuánto tiempo trabajando con Álvaro? Como quien dice Dos años Dos años ¿Y cómo fue ese approach? Como que para decirle Mira cabrón En verdad me gustaría Como que Lo que pasó con Álvaro y yo Es que somos amigos De hace años ya Y pues Cuando vino Felicilandia Pues Él mismo se me pegó Me hizo una buena propuesta Y hicimos Bienvenido a Felicilandia Y ahora culminamos Con Adiós Felicilandia La merch que trabajaron Para Adiós Felicilandia El team Yo lo veo más como que Un oscuro Dark So que cuando Cuando viene lo de Álvaro y Felicilandia Él se lo comenta Como que Él participó Como que Mira en verdad Yo tengo la visión De que Como nos vamos a despedir De aquí Quiero que sea todo triste Él nos dijo Como que Mira Quiero irme Como que Producing virtual Como que Nightmare before Christmas Wednesday La familia Adam Ese flow así Que es como El área de Disney Pero un poco más dark Y en cuestión de diseño Yo vi que En entrevistas Él ha dicho Que le gusta portar Es un tipo Que le gusta Dar la cara En todos lados Como que No es como Mira papi Toma Diseñame esta camisa Y regala tú No, no, no Inclusive De lo que nosotros Le mostramos Él Escoge O dice Mira Cambia esto No me gusta esto O añade esto Más grande Más pequeño Cambia color En verdad Participa La esencia Como tal De la Mer También No es tan solo Que se lleve un pedazo De lo que Es Soy bien fanático De lo que es Álvaro Díaz También se están llevando De una pieza Que es literalmente Ayuda a construir Claro, claro Que es un detalle Bien personal Entonces Entonces les pregunto Puede decir Si nos adelanto De lo próximo Que va a venir O eso Hay par de cosas Que están trabajando Que son bastante buenas Que esperemos Que con la ayuda De Dios Se nos dé Porque ahora mismo Pues no podemos Dar detalles Por el hecho De que Pero va Va a haber más merch Si, si 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 Ustedes llevan Desde que hora Porque ya cerraron Literalmente Que hora es 7 y 45 Estamos aquí Desde las 3 de la tarde Bueno Ya Pero abierto Abierto 7 y 45 Que la merch Se desapareció Cerraron la fila Yo pienso que Algo que tienen Los fanáticos de Álvaro Es que son Super En cuestión de su merch Todo lo que tenga Que ver con su imagen Público es bien comprometido Exacto De verdad Mucho éxito En la marca Perfecto Perfecto Día 2 La noche número 1 ayer de Álvaro Díaz fue épica Sí fue épica para nosotros Su fanáticos Imagínate él Que por primera vez estuvo presentando en Puerto Rico De verdad que el show No es ni por mamoneadera Ni por nada ¿Es la escenografía? 10 de 10 10 de 10 Lo más que me sorprendió realmente fue la conexión que tiene la artista con la fanaticada En ningún momento Yo se lo puedo jurar por lo más santo En ningún momento Yo vi gente sentada en el concierto Obviamente se tiró malos tiempos para atrás de SoundCloud Álvaro, te felicito Rompiste Me gustó mucho que habló con la fanaticada Y se expresó Se dejó sentir Tenías tu taco vendido De verdad Bien agradecido Me alegro tanto que esto esté pasando Y que la gente poco a poco Se la vaya dando a Álvaro Porque la realidad es que Álvaro está súper 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 Underrated Para mí desde cuando empezó Sentía que estaba avanzado Estaba adelantado Con los conceptos Con la música Con todo Y poco a poco Pues la gente ahora La está cachando Así que Álvaro Te felicito Tremendo show Ahora mismo estamos aquí En el distrito de Imois Porque ayer No pudimos cubrirle El listening booth Porque había mucha gente Y no me quería colar Y tú me entiendes So que hoy llegamos tempranito Y hicimos esta dinámica A nosotros nos dieron Boletos Para regalar Ayer tuvimos la oportunidad De regalar un par de boletos Y hoy Coliqué en mi Instagram Un story Diciendo Las primeras personas Que lleguen aquí Y nos casten su verso favorito O su canción favorita De Álvaro Díaz Le vamos a estar regalando boletos Yo vi el story Hace Hora Hora y media Y yo Ah puñeta No van a ver ¿Le vendiste? Saliste ¿Le vendiste? ¿Le vendiste? ¿Le vendiste? No tengo ni media ¿Cuál es tu nombre? Pedro Pedro El proceso Cuéntame ¿Cómo hiciste? ¿Viste el story? ¿Viste el story? Puñeta Ya tiene que estar Ya tiene que estar Ya No hay más nada Ya Que se joda Voy a ir Me lo vuelvo a entrar Si quieres Te suelte Sin media Sin media Sin media Vestido para dormir Lloviendo Lloviendo Lo único que tienes que hacer Cantar una canción Cantar una canción Tu parte favorita de una canción Con este tiempo Con este tiempo Si tú quieres Para que no te de vergüenza Nos viramos Yo me viro No sé qué día es Ya va anochecer Y no quiero hacer nada Más que mirar tu cara Se la ganó Te robaste el corazón Bandillera Te rompiste, brother Mira Te vamos a dar dos opciones Puedes coger las taquillas ahora Las que te la vas a ganar O Mystery Coger lo que hay aquí adentro Pero Hay un plus Lo único que tienes que hacer Para ganarte lo que hay aquí adentro Es Te tienes que parar En el medio Mirando para acá Con el micrófono Y cantando la canción En el medio Vale ¿La tienes? ¿Me ganó las dos o no? ¿Una nomás? Te vas a ganar O sea No te puedo decir Lo que hay ahí adentro Pero es mucho mejor De lo que te ganaste ahora ¿Te atreves? Me la tiro Ok Vamos a ponerle el mic Vamos a marquearlo Vamos a marquearlo No sé qué día es Ya va anochecer No puedo hacer nada Más que mirar tu cara Tú eres una gatillera Me robaste el corazón Bandillera Por tenerte encerrada conmigo Esta cuarentena Papi eso sí Ser fanático Full full de árbol Y querer ir al concierto Ok Corío Ahora le vamos a dar la noticia Está bien Que se acaba de ganar dos VIP Yo no se lo he dicho Ok ¿Me trabamos un poco otra vez? No Le hiciste súper bien Corlo Le hiciste súper bien Te felicito Así que por lograr este challenge Nos vamos a dar dos taquillas VIP No Yo pensé que estoy realmente Y te iba a parar Y te iba a cantar así Pero no papi Con buen Y todo como si estuvieras en Tariva Así que Pedro Nos piste bro Franchely Agustini Corillo Nos acompaña En el día de hoy Estamos en el listening booth De Álvaro Díaz Yo sé un poco Pero siento que tú Obviamente que llevas aquí Trabajando desde el viernes Puedes explicar Lo que está pasando aquí Esto consiste en que Hay tres canciones De Álvaro Díaz Que no han salido Y vamos a estar grabando Las reacciones de las personas Al escucharlas Pero lo único Es que no pueden grabar nada Así que Los tenemos que dejar Con la duda A los que no han escuchado nada Así que no podemos usar Ni un pedacito Para ponerlo en mi video No Nada Nada Así que si no viniste aquí Al concierto Te quedaste Te lo perdiste Te lo perdiste No hay forma de escucharlo Yo voy ahora para mi listening Y claro Yo también me quiero llevar Esa experiencia Así que Vamos a darle Aquí ¿Cómo estuvo? ¿Todo duro? Cada tablet Tiene una canción distinta Hay unas que están completas Y otras están a mitad Claro Porque no puede ir Exacto Me dijeron que estaba buscando Taquillas y que se yo La muchacha amigo Que a usted le comentaron Que yo la invito Realmente no tenía Una taquilla So Nada De la parte del equipo Alvaro Y pues este servidor Pues queremos regalarle Dos taquillas Para que toda la mañana Para que toda la mañana Llega el tosiento ¿Sí? Sí 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 Mira te pidieron Hasta taquillas Estas muchachas Hombre Me dijeron Vamos a taquillas Y yo Ellas no saben Ellas no saben Yo no tengo Pero hay alguien Que por ahí Si tiene ¿Está llorando? Va a presionar a mí También Carajo Gracias Así que nada Que disfruten El tosiento Gracias Que duro Guarrillo Expectativas Para el concerto de Álvaro ¡Va a romper! ¡Va a romper! La voy a pasar Porque este es mi favorito En verdad Alvarito Está bien Hijos de puta Va a partir Va a partir Va a partir En verdad Espero que tú Estás bien Si tú tienes Un por ciento En tu teléfono Y puedes grabar Una canción De Álvaro En el concierto ¿Cuál grabaría? Nacho o Reina Pepeada Reina Pepeada 100% Reina Pepeada Problemón Babycita Problemón Babycita Vibrado Ustedes tienen Un por ciento En su teléfono No, no, no Ahora mismo no Ajá Nacho o Babycita ¿En verdad? O Reina Pepeada Babycita Es una canción Muy sentimental Choca, choca, choca Se hace pensar en Mary Jane Sí, o sea Mira mi expresión Álvaro Te amo Alvarito Te amo Gracias por firmarme el jacket crane ¡Eh! Música Qué races Básicamente Vamos a hacer ver Que pasa Pasa todo lo que estás haciendo, cabrón, me encanta, estás muy confiado, cabrón. Agradecido. Tu primer soldado, cabrón, ¿cómo te sientes? Me siento bien confiado, bro. Es como algo que, en verdad, cuando a mí me dijeron hacer el Coca-Cola, te lo juro, que dije, cabrón, cabrón, ¿yo puedo llenar Coca-Cola? Y dije, dígalo, si se ve lleno, por lo menos, en verdad, rompo. Cabrón, ¿tú sabes qué? Cuando tú hiciste lo de Epo, cabrón, que tú anuncias tú para allá, literalmente tú paralizaste, cabrón, las pistas, cabrón. Estuvo ahí el loco de eso. Cabrón, yo me quedé afuera. Yo me acuerdo del tapón, yo creí el tapón. El tapón, cabrón. Ahí en la militar, cabrón, trancado. Y yo dije, cabrón, no puedes decirlo. Cuando tú viste qué pasó de eso, tú viste como que, diablos, cabrón, ese fue el detonante para, me atrevo ahora a hacer algo. Es que en verdad era bien loco porque veníamos de cuarentena un poco y era como que, diablos, como que Puerto Rico se dejó sentir. Yo creo que la gente me cogió un montón de cariño. Siempre me había tenido cariño, pero nunca habíamos tenido una manera de que la gente quiso me lo demostrar. Y esa fue la oportunidad y se sintió bien loco. Todos estábamos impresionados. Todos esperábamos lo mismo, que era como que se llenara un poquito, pero no que fuera lo que fuera. Cabrón, pero ayer, obviamente, yo presencié tu primera función y la gente, cabrón. O sea, la conexión que tú tienes con la gente. Yo pienso que yo no te he visto en tener otra artista, ¿sabes? Que la gente nunca se sentó. Cabrón, tú mirabas para cualquier lado y había gente llorando. Cabrón, cuando tú te fuiste, como que si no oraste el fake de que me fui, hasta cantar el último tema para el cierre, cabrón, la gente salió corriendo, cabrón. Esa parte fue la más que yo me pude vivir. La conexión que tú tienes con la gente es como que... Porque estoy arriba, cuando salgo arriba es la última, que veo a la gente. Yo vi a la gente brincando desde la pompiera. Y yo, cabrón, y uno que ya está cansado al final, eso es lo que te... Cabrón, y en la parte de tu show que hiciste la pausa y hablaste, y te expresaste de lo que tú has pasado, obviamente. Tú explicaste la entrevista, gente, cabrón, que está el camino largo y está el camino corto, ¿sabes? Y te desahogaste. Cabrón, yo lo vi a mí un taco. Yo lo escuché y dije, cabrón, porque es verdad, al final del día... Obviamente yo no soy un artista como tú, pero al final del día los dos hacemos arte. Sí, sí, hacemos arte. Y yo siento que como unos artistas así del género, yo sí que me identifico más contigo porque... Siento que el proceso como que es parecido y yo digo, yo me entiendo con este, cabrón, porque le pasan cosas que a mí me pasan, con el contenido, ¿sabes? Y de verdad que es súper orgulloso, cabrón, de lo que estoy logrando. Gracias por estar aquí, bro, de corazón. Gracias por... Lo hemos joseado, lo hemos joseado. Hasta esta entrevista lo hemos joseado. Lo hemos jodido a todo el equipo de trabajo de ustedes. Mira, cabrón, ¿cuándo puedo comer pano? ¿Cuándo puedo comer pano? Qué duro que sea, bro, y que sea en algo tan especial para mí. Claro. Lo que necesitan de mí, papi, estamos tíos. Mira, tengo aquí unas preguntas rápido, cabrón. A lo último. Mira, en una sola palabra, ¿cómo puedes describir tu show? En una sola palabra, yo creo que digo, personal. Yo pienso que se crea como que algo bien personal entre yo y la gente. Yo pienso que hay artistas que pueden hacer shows bufios, pero no todo el mundo hace lo que tú comentaste, de conectar con la gente, yo creo que se convierte en algo personal. Cabrón, y el escenario. Yo le estaba diciendo a San Angelito, cabrón, como que el escenario, esa temática, cabrón. Es que yo soy fan de ese tipo de artistas y yo pues quiero ser este tipo de artistas. Se ve como que dark. Sí, le digo súper. Es como que Felicilandia, para mí Felicilandia es como un bootleg de Disney. Ya. Esto es como que Disney, pero la verdad es como Tim Burton. Es como más oscuro, está maléfica, que es uno de los villanos de Disney. Que sale, vaya de vuelta. Maléfica. Parece como una maléfica valenciaga ahí, ya no sé, hicimos algún invento ahí. Pero también como que hablé con la gente de Only One, que tú también en la entrevista te has dicho anteriormente, que a ti te gusta meterte en todo Merch, o que WePy, lo otro WePy, que también me dijeron esa misma referencia, que esa visión fue la tuya. Como que mira, yo creo que este sea Flow Tim Burton y el Merch tiene que ver algo. Y es bien especial, que no son un Merch, como que un Merch por ahí, como que ni Álvaro ni las vio. Como que hicieron camisetas de Álvaro y las tiraron ahí. Como que tú literalmente te involucraste en el proyecto. Y así es como tú, yo creo que por eso es que están las filas del Merch y eso sí, yo creo que la gente sabe que es como que soy yo, que es como una pieza que yo estoy haciendo con mucho cariño para la gente. Que no es que está ahí como que el equipo vino y dijo, pongan ahí un Álvaro y vamos a vender eso. No es como que hay un amor, hay un detalle y que esté todo sincronizado el escenario, con la música, con los stages que salían, con el Merch. Ese es como que me gustó unir todo para que al final todo sea como una obra de teatro para mí. Y está cabrona la Merch, en total, yo caché ya mi judicito de coco, trabajo activo. Si hoy te diéramos la oportunidad de colaborar algún día con cualquier marca. Con Luis Butón. Tírame Farrell. Let's make this shit happen. ¿Y artista? La colaboración de tus sueños. Artista de Adres, que hay muchas. Sería un Kanye, probablemente. Puede ser un beat Kanye sin querer. Ahora con el AI lo podemos hacer. Podemos hacer un beat by Kanye for our ideas. Alguien haga esto ya en el AI y que pase ya. Ya, super. Vi la última un poquito, tú sabes, no sé si la quieres contestar o no la tienes que contestar. Hay muchos rumores por ahí de que un EP con Fade, o sea, eso. Chico, ese Fade inventando historias por ahí. Yo no sé de qué le está hablando. Cuando él dice esas cosas, yo no sé de qué le está hablando realmente. Tirando, inventando por ahí. Mira, por última. ¿Hay una posibilidad en algún momento de tu carrera que saques un EP o un disco por la ciudad? Los OG. 100%. Eso es lo que queremos hacer, eso no lo voy a mantener secreto. Eso es algo que todos queremos hacer y que ojalá pase. Y que va a pasar cuando en verdad el tiempo sea correcto, pero es algo que sí queremos hacer. Todito, eso sí se lo puedo adelantar. Algarve. Alvaro Irodía en el canal. Muy duro. Mucho éxito. Dime los días a la casa. Nos vemos en el canal del depends subject. Vídeos. 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 Los USA. Vamos del venir de potentas. Vídeos. Sentido. Vídeos. 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 Nos vemos en el próximo episodio, pitches juro, Ja, Gracias por ver el video.